Música Buenas noches, estamos aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Mi nombre es licenciado Alejandro Celio, estudiante de maestría en sistema acusatorio y juicios penales orales. Vamos a tocar un tema interesante, lo que es la tentativa, si es aplicable o no. Al delito de homicidio. Palabras coloquiales, vamos a ver qué es la tentativa, son los actos ejecutados a cometer un hecho ilícito, pero que por razones ajenas al sujeto activo no se concretan, no llegan a consumarse. Ahora bien, ¿de qué otra manera se podría tipificar o por qué se menciona que puede no ser aplicable a lo que es el delito de homicidio? Bueno, el artículo 21 del Código Penal de la Ciudad de México nos menciona que los actos ejecutados se pueden llevar a otro delito y se puede castigar con la pena correspondiente. Esto es, principalmente lo que pasa en este tipo de conducta es que ponen en peligro el bien jurídico tutelado que es la vida. Ahora bien, en el delito de lesiones, bueno, antes de eso, al final del día lo que queda es una lesión que pone en peligro esa vida. Y esto lo podemos trasladar a lo que es el delito de lesiones en su fracción séptima, que precisamente es lo que menciona, ¿no? Lesiones que ponen en peligro la vida. De esa otra manera es como se puede tipificar lo que vendría siendo la tentativa en homicidio. Bueno, ahora bien, no podemos dar por hecho, y esto lo aplican tanto jueces como colegas, que el único fundamento o la única conclusión que sacan es que dicen si alguien te dispara en la cabeza no te quería lesionar, o si alguien te dispara o te acuchilla en el pecho no te quería lesionar, pero realmente no podemos sacar esa conclusión, realmente no sabemos por qué no estamos dentro de la persona. Esto lo trasladamos a lo que es el liter criminis, que se divide en dos fases. La primera es interna y la segunda fase es externa. La interna se compone de lo que es ideación, deliberación y resolución. La fase externa es manifestación, preparación y ejecución. Para el derecho penal no es relevante la primera fase si no se exterioriza de forma objetiva la segunda. Entonces, si su intención era incluso privarlo de la vida, pero no lo consiguió, regresamos a lo mismo, ¿no? Pero para el derecho penal no es importante, no es relevante la fase interna si no se exterioriza la segunda fase. Entonces, por consiguiente, en lugar de tipificar tentativa de homicidio, se puede tipificar como delito de lesiones en su fracción séptima y esto es que pone en peligro la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.